ok, es momento de hacer el despliegue a github vamos a tocar aquí nuevo repositorio este se va a llamar sockets-fundamentos o el nombre que ustedes quieran poner una pequeña aplicación para explicar los sockets ok, va a ser público, crear repositorio esperamos un segundo y ahora tengo que agregar el remoto y hacer push a github copiense la primera línea vamos a la terminal noten que estoy trabajando en la carpeta 08 del proyecto pego el comando, enter listo, git push, enter aquí me dio un error porque todavía no he definido lo que es un origin por defecto entonces sería git push menos u origin master ahora sí empiezo a subirlo y listo ya estaría en github regresamos acá, recargo la página web y ahí está mi repositorio lo último que quiero hacer es crear el tag git tag menos a para hacer la anotación de la versión 1.0.0 y pongo un mensaje listo para producción el nombre que ustedes quieran dejarlo enter, subamos este tag a github git push menos o menos tags aquí lo estoy haciendo un poco más rápido porque esto lo hemos hecho muchas veces perfecto, ya está arriba regresemos a github toco aquí releases aquí está mi primer release voy a los tags toco aquí add release notes y el internet mío está súper lento agreguen un título y una descripción una vez que ustedes están satisfechos con el mensaje publish release y listo ya tenemos el url y el archivo listo para descargar cómo está el repositorio en este instante sin más espero que esta sección les haya gustado hayan aprendido bastante y vamos a comenzar a crear aplicaciones reales con sockets en este instante se los